Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. No ha dado ninguna información, lo único que ha dicho es que evoluciona favorablemente, pero ni dio fecha para su regreso, ni cómo está su estado de salud, ni nada por el estilo. Vamos con la última hora del estado físico de Pedri. Pues bien, este es el plan prudente con Pedri. El centrocampista canario continúa ejercitándose en el gimnasio y en breve. Empezará el trabajo de campo, pero en solitario. El retorno a los terrenos de juego de Pedri está descartado hasta el siguiente parón por selecciones como mínimo. El cuerpo técnico del Barça quiere mimar a Pedri. El canario tiene que ser una pieza fundamental del equipo y para ello es fundamental no forzar su retorno. Experiencias pasadas han provocado que la prudencia sea la mejor consejera para guiar el retorno del 8 blaugrana. Claro, como pasó anteriormente, pues el Barça se equivocó, sobre todo en la época de Koeman, y no ha respetado el tiempo que tenía que haber estado Pedri de baja. Le han reforzado, o le han forzado mejor dicho, a regresar antes de tiempo y lo que pasó ya lo sabemos todos, que Pedri se ha vuelto a lesionar. El buen momento de Gabi, Romeu y de Jong, así como el crecimiento de Ilka y Bundogan, invitan no arriesgar. Además, su lesión en el recto anterior de la pierna derecha de hace tres semanas requiere una recuperación sin precipitaciones. Lógico. Hasta ahora el gimnasio ha sido el compañero de fatigas del genio de Tegueste. Yo en este caso voy a ser claro, como ustedes saben, de sobra aquí en este humilde canal de Magoge a la Justa. En mi opinión, Pedri tiene dos problemas. Primero, que lo ha reventado antes, en la época de Koeman. Ha jugado muchísimos partidos con el Barça y con la selección. Un jugador, Pedri, que en el entonces tenía 17 o 18 años, su cuerpo no estaba desarrollado y le ha reventado a partidos. Partidos tras partido, sin parar. Y esa fue la primera causa de estos problemas físicos que tiene Pedri en la actualidad. Que no es capaz de aguantar ni seis partidos seguidos. Y esta es la cruda realidad de Pedri, por desgracia, y del Barça con Pedri. Le han forzado muchísimas veces a jugar sin estar plenamente recuperado de sus lesiones. Y esto, como sabemos, ha pasado en la época de Ronald Koeman. Koeman sabía que Pedri no estaba curado, pero, como no tenía plantilla suficiente, teníamos una plantilla de mierda por culpa de Bartomeu y sus cagadas y gestiones, y Koeman, pues, arriesgó con Pedri y lo puso a jugar sin estar plenamente recuperado. Eso por un lado. Por otro, pues, Pedri también se ve que es un futbolista que no es fuerte físicamente. O sea, Pedri es un futbolista muy delgadito y endeblito, y eso se ve. O sea, Pedri lo que tiene que hacer es trabajar su cuerpo, sobre todo, su musculatura, para intentar solucionar este problema grave que tiene, y que tenemos nosotros, el Barça, con él. O sea, Pedri tiene que dedicarse a fortalecer sus músculos. O sea, la pierna de Pedri es así. Es así delgada. Y hoy en día, con el fútbol tan físico, sobre todo aquí en Europa, pues no puede competir. No puede aguantar seis partidos seguidos, Pedri. Pedri tiene que solucionar este problema. O sea, no está la cosa en que se va a recuperar, que se va a recuperar dentro de poco y va a volver. Es que vamos a estar en la misma. Es que con Pedri vamos a estar en la misma. Va a jugar tres, cuatro o cinco partidos y se va a lesionar. O sea, si no soluciona estos problemas, va a estar en la misma. Y así va a arruinar su carrera. Y es un jugador muy importante en el Barça y en el esquema de Xavi. O sea, el club tiene que ver esto. O sea, un club como el Barça tiene que notar y tiene que identificar el problema de Pedri, que es físico. Que lo hemos reventado, sí, por supuesto. Esa es en gran parte la razón de estas caídas que está teniendo. Pero otra es su físico. O sea, el físico de Pedri es muy deble. O sea, el club tiene que contratarle preparadores físicos, que supongo que los tiene, pero es que yo noto una mejora en la musculatura de Pedri. O sea, si los tiene, yo no noto nada. O sea, Pedri tiene que machacarse en el gimnasio. Tiene que ganar masa muscular en las piernas. No vale tener un brazo así de gordos, pero la pierna es así, de delgada. O sea, el fútbol se juega con los pies, no con los brazos. O sea, si los brazos de Pedri están más, con más masa muscular, pero la pierna la sigo viendo así, delgada. O sea, que esto Pedri no lo tiene que solucionar. Y el Barça también. Y en eso está, está la cuestión, ¿eh? Y no solamente eso, sino la carrera de Pedri está en este punto. O sea, Pedri, si no soluciona sus problemas físicos, me refiero a fortalecer su físico y a ganar, sobre todo, masa muscular, en la parte inferior, pues va a estar en la misma. Nosotros vamos a estar en la misma con Pedri. Lesionado cada dos por tres. No va a poder aguantar con este fútbol de élite que hay en España, y sobre todo en la Champions, pues no va a poder aguantar ni cinco partidos seguidos. Ni cinco va a poder aguantar. Y no solamente eso, es que si sigue así, va a perder hasta la titularidad. Es que no tengo duda. Los únicos fijos en el centro del campo son Frinky de Jong y el Kaigun Dogan. Sigue Pedri. Si no han dos llegados, dos por tres, va a acabar perdiendo el sitio en el once titular. Eso no tengo ninguna duda. O sea, es un problema del que tiene Pedri. Lo tiene que solucionar. Su carrera está en juego. En mi opinión, está en juego su carrera. Pero debe solucionar este grave problema que tiene. Y ojalá, deje atrás, de una vez por todas, estas puñeteras lesiones que le están fastidiando últimamente. Primero, para el bien de Pedri. Y obviamente, para el bien de nuestro querido Barcelona. Y ahora vamos con el temazo principal. Mala suerte. Baja de última hora para el Barça referente al partido que tenemos mañana de Champions. Contra el Antwerp en casa en Montjuic. Xavi contaba con él. Pensaba que iba a llegar a este partido súper importante para mañana. Pero finalmente no pudo ser. Y me estoy refiriendo, obviamente, a nada más y nada menos que nuestro brutal central charrúa. Ronald Araujo. Fuentes cercanas al club aseguran que Xavi estaba casi al 100% seguro que Araujo iba a llegar al partido de mañana. Pero finalmente, y por prudencia, pues el club ha preferido no convocarle para el partido súper importante de mañana. Y eso sí, para el próximo partido de liga que tenemos el sábado contra el Celta, sí que va a estar al 100% nuestro gran Ronald Araujo. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y vamos a por el partido de mañana. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!